Hola, mi nombre es María Eugenia Tirado, Maru Tirado. Vengo representando el Distrito 15 del PRD, cabecera en Orizaba. Soy hija de padre y madre de gente trabajadora. Tengo cinco hermanos, todos nos dedicamos a trabajar y luchar día a día para salir adelante. Para mí fue un honor que el Partido Maya haya elegido como ciudadana a participar por ustedes, porque tu voz es mi voz, yo usaré mi voz en el Congreso. ¿Cuál es la oportunidad que el PRD le da a un ciudadano? Mira, yo creo que ya es la oportunidad que el PRD le da a un ciudadano. Ningún partido ha dado esa gran oportunidad. Regularmente son puros políticos los que están involucrados en esto. Y ahora que pensaron y que decidió el PRD como que retomar y tomar otra vez la fuerza, dijo vamos a meter a la gente, la gente que vive todos los días los problemas, alimentación. Cuando a mí me invita el partido, dije pues yo soy una de esas personas. Yo soy la elegida. Yo digo las casualidades no existen. No existen y por algo yo estoy aquí. Por eso es que yo quiero que todos voten por mí. Para empezar, todo tiene una raíz. La raíz siento que es la educación. Para mí que la educación, si todos tuviéramos esa base y de verdad estuviéramos completos por ahí, otro gallo nos cantara. La base de aquí viene la educación. Obviamente que a mí me encantaría que hubiera muchísimo empleo, muchísimo trabajo, porque es denigrante de verdad. Después de que pagan tanto dinero en escuelas, después de cuánta gente ingresa de las universidades, van a pedir un empleo y resulta que les pagan menos de lo que pagaban ellos en la universidad. De lo que haces cuentas, de todo lo que haces, de los gastos. Desde que te levantas, porque estamos acostumbrados a levantarnos y no a hacer cuentas. Pero échale, échale ojito. Te bañas. ¿Cuánto te cuesta bañarte? El gas, el jabón, el shampoo, el desodorante, el desayuno, el camión. Todo ese tipo de cosas es generar dinero. Abrir los ojos nos cuesta. Simple y sencillamente abrir los ojos nos cuesta. Entonces es indignante que te partas el alma para que vayan a la escuela y resulte que no hay trabajo. Hace un poco tiempo, a mí me hubiera agradado. Yo decía, todas las señoras como yo, que no tienen una profesión, pero saben cortar cabello, pero saben hacer pasteles, pero saben hacer algo. Yo pensaba, fíjate, en mis sueños guajiros, te digo que nada es casualidad. Yo pensaba, ¿cómo no ponemos una galera o ponemos algo así? Y todo el mundo pone algo, algo, o sea, de tu creatividad, tu virtud, el don que Dios te dio, ocúpalo. Y poder exponer, a lo mejor dices, no voy a poner una empresa, en mis manos no está. Yo no soy una persona empresaria. Yo soy una persona que trabaja día a día. Y con esa poco o esos muchos dones que Dios me ha dado, a mí me encantaría que todas las señoras tuvieran la manera de salir adelante, la manera de sacar a sus hijos. A ver, aquí en Orizaba, en el Distrito 15, tenemos la Universidad de Medicina. Tenemos una fuente de trabajo por ese lado. Podría yo pensar y decir, sacar de ahí a ver a los chavos y decirles, vamos a hacer una jornada, vamos a ver esto, gestionar por algún lado con los fabricantes, con los Pfizer, con los que son los que se dedican a los medicamentos, los proveedores. Nuevamente regresamos a la raíz. La corrupción se hace porque no tienes, porque la sociedad y el gobierno te obliga a hacerlo. A mí me encantaría, si yo, porque voy a llegar, escuchen, voy a ser la diputada. A mí me encantaría poner una escuela para gente excelsa, para gente potente, con mucha capacidad. Por ahí yo empezaría, yo creo que sería así como un aguacero de potencial humano. El PRD para mí representa una superoportunidad maravillosa de representar a mi ciudadanía, de representar al Distrito, representar el Estado, representar la Nación, porque de verdad yo siento que esto es una bendición que me ha tocado. Lo que les diría es que no dejen de hacer, de salir a votar por el partido que ellos quieran, por lo que ellos decidan, por lo que ellos sientan la conexión. Siento que debemos de conectarnos y de verdad decidir. Y que me den la oportunidad, que me den la oportunidad de que salgan a votar por quien quieran, o sea, ya saben por quién, por mí. Voten por quien se sientan conectados. A mí me encantaría que fuera por mí, porque yo se los vuelvo a repetir. Yo no lo he escuchado, yo lo he vivido. No es el color, es la persona. Yo voy a tratar a la gente igual, porque yo creo que todos estemos bien. No nada más un color. Cuando ya legislas, legislas para el pueblo, no legislas solo para uno. Entonces yo estaría en todos lados. ¿Cómo se hace un color? A mí una vez me preguntan, ¿tú eres política? Yo soy comerciante. Los comerciantes somos políticos en ocasiones, por necesidad. Porque a veces te hacen groserías. Porque como comerciante te cierran la puerta 20 mil veces y vuelves a tocar con tu carita. Entonces sí. Entonces toda la vida he sido política en ese aspecto. No he sido Estado en medios, yo no he estado en ese aspecto. Pero para mí ser político es alguien que ofrece algo, promete algo y en ocasiones no te cumple. Cada quien tiene un oficio, cada quien tiene una virtud. La tiene que desarrollar. Yo no sé realmente si lo hacen con algún dolo, con alguna burla al pueblo. Pues no sé ni con qué fin lo hagan, pero cuando te dicen fulano, sultano, caray, él es buenísimo dándole de balones al balón. Pues ahí déjalo, ¿no? Él es buenísimo haciendo eso. Déjalo ahí. Hay gente muy capaz. Hay gente que realmente vive cosas. Ellos están así como que otro sketch más en su vida. Para mí que son muchos. Honestamente para mí son muchos. Y gastan y ganan exagerado. La verdad. Yo vivo con un presupuesto bajo, al lado de ellos, no manches, ¿no? O sea, es exagerado lo que ganan. Y yo siento que para poder, a mí me encantaría que fueran menos, que ganaran menos, que tuvieran menos privilegios. Yo creo que sí. Fíjate, eso es interesante. Ahorita me preguntas, yo te contesto si nunca me habían preguntado eso. Pero yo creo que sí, porque ahí rompes con todo. O sea, hay falta de respeto, hay cosas. Como te digo, yo tengo adolescentes, hay cosas bien fuera de común. Hay mucha pederasta, mucha gente mala. Yo creo que sí puede haber manera de detectarlo, ¿no? Digo, si hay manera de entrar, ¿por qué no hay manera de sacar? Digo, igual estoy hablando a lo no sé, pero yo creo que es posible. Yo creo que sí, ¿no? Porque si te postulas para algo y tu sueño es algo, ¿por qué te...? O sea, ¿cuál es tu beneficio? ¿Qué quieres al final? Realmente, dime qué quieres, ¿apoyar a los ciudadanos o quieres poder? Quiero que me digas eso. Claro que no. Es una burla, es una ofensa, la neta. Digo, ¿cómo se les ocurre? A ver, a mí me gustaría que una persona viviera con eso. A ver, me gustaría que de verdad se levantara, tomara el camión, comprara el desayuno, fuera al trabajo, estuviera en su... O sea, pagara la luz, pagara el gas, eso es mentira. Eso no alcanza. A mí me gustaría subir eso. Hasta ahí te digo que me da coraje. O sea, en buena onda. Digo, ¿cómo hizo? 68 pesos, ¿para qué te alcanzas a ver con tres escuincles? ¿Cuánto les das para la escuela? Muchísimas gracias por la atención. Me conocieron un poquito más, convencieron mi manera de pensar, lo que yo quiero proyectar. Muchísimas gracias a ti que me estás escuchando. Y hoy, en este momento, te invito a que salgas a cumplir tu derecho. A que salgas a cumplir con una obligación y con algo que va a ejercer tu gobierno para poder salir adelante. Te doy las gracias, me despido de ti y espero verte pronto ahí en las urnas. Maru Tirado, PRD.